Perdón, un minuto. No, no, pero usted ha tuve una oportunidad de hablar. Usted ha tuve una oportunidad de hablar. Y aquí lo escuchamos, lo recitamos, pero lo recitamos a hablar ahorita. Entonces yo quiero, lo que usted está diciendo, darle un tiempo provincial a quienes. A quienes están en un tiempo provincial. Pero así, por... Lo que dice que ahora usted es, con respecto, es como si nosotros fuéramos invasores. A lo que se refiere el señor Eze. Les voy a aclarar a los señores concejales de la CMB. Lo que pasa es que el oficio que tiene la CMB fue interpretado aquí, hecho por los señores concejales de turno en el 2000, no sé qué. Venga, nosotros no somos determinados a los eventos de la mitad. Entonces, los señores le echan la pelota a la CMB. Sí, es cierto, pero fue hecho aquí. Y pasaba la CMB a estudio y concesión. Venga, señor, primero va la CMB, a la CMB y al área, y después le echa aquí a Torcedo. Ya no son los que se refieren a los eventos de la gestión. Mire, señor Andrés, usted fue porcicultor. Y usted es el que me ha creado el premio. Directamente se lo digo. Así, en cortas palabras, es la verdad. ¿Sí o no? Yo estoy tratando de buscar una solución que es muy porcicultorio. Muy porcicultorio. Para acabar, ¿cierto? Porque a eso se trata usted. Me extraña de usted. ¿Pero por qué están diciendo que están acabando? Respeto de usted, hermano. 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 Respeto de usted. Para que se eduquen. ¿Quién tiene ganas de la renovación? El municipio. ¿Por qué los que nos están desplazando con los P2B? ¿Por qué no entienden ustedes eso? ¿Quiénes hicieron, oficializaron el P2B? No lo oficializaron. ¿O la CMB? Mandar la oficina aquí. De aquí lo mandaron allá. Ustedes lo elaboraron aquí. No sé si... No, señor. Lo elaboraron. La renovación municipal con los consultores. Lo mandan a los consultores. Harán la prueba. Llega porque llega el consejo. Por último, llega aquí al consejo. Nosotros somos los últimos. ¿Quiénes hemos sentado con el consejo antes de mandarlo a la CMB? ¿O no? Bueno, de todo, venga, le digo algo. O sea, como sea, usted tiene un trefo prudencial. Donde las personas, los que vivimos en el campo y estamos en zona de protección. Aquí en la vereda donde estoy yo hay más de 100. Más de 100 viviendas. Entonces van a llegar a desalojar y a tumbar las casas. ¿Qué van a hacer con nosotros? Es lo que yo pregunto. Y quiero que sean sinceros con el pueblo campesino. No llegaran a decirle. No llegaran a decirle a nosotros. Venga, les digo algo. Lo que vuelvo y les digo. Son más de 100 viviendas donde yo estoy nomás. Que es zona de protección que es aquí en Bolívar hacia arriba. Que se va a presentar el mismo problema de San Francisco. Y en donde sigan construyendo las laderas que es el permiso que están dando. Entonces, ¿por qué van a decir que nos van a reubicar o que nosotros buscar dónde reubicarnos? Nosotros, los porticultores. Y el resto de gremios campesinos, los que vivimos en el campo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a acoger, señores? Eso es a lo que me refiero. No hay que admitir por prudencial a quién. Hay que buscar reformas. Y lo que yo les dije que era la razón es la CMB. Lo que les dije que era la CMB. Les dije que a los doctores que me atendieron, les dije, miren, el problema no es de nosotros. El problema es de las administraciones, de las mismas CMB, porque ellos no hacen la tarea. Yo les dije que hay en la reunión. Ellos tienen unos carritos que dicen el grupo G, ellos solamente llegan es cuando les dan una queja. Pero el resto no llegan a ninguna parte donde están construyendo y construyendo viviendas en el campo. Y atrás, donde a ellos no les importa dónde van a ir los desechos, que cada quien defienda de como puedan. Donde después de que están ubicados vienen a pedirle agua a una comunidad, a una vereda, a pedirle que le den agua, porque ellos necesitan vivir. Entonces, es lo que necesitamos que nos entiendan. ¿Qué van a hacer con las eras de nosotros? ¿Para qué vale una finca donde hay zona de protección? ¿Para qué vale? Entonces, esas son las cosas reales que necesitamos que nos den la dimensión, que nos digan qué es lo que vamos a hacer. No que nos sigan mamando. yo no estoy en contra, ya hay un productor yo no estoy en contra pero además los políticos del nuevo peote escuchemos los políticos y tienen también la zona de protección es la misma cosa que estaba ahí han hecho los estudios pertinentes si han sido los constructores los que han hecho las obras entonces, que los varios San Francisco lo que pasó en la ciencia de agua lo que ha pasado en el país de nosotros es la desigualdad de las aguas lluvias es una cosa que hoy no nos sabía hasta el mundo gracias 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 gracias